No quería trabajar la webcam, chicos. No quería trabajar, ¿eh? No quería trabajar. Echa hasta el Larry juvenil ese. Tenemos aquí un jaleo de la hostia. Esto sí que... Esto sí que... No sé, yo no me enteré de nada de lo de Manu y el... Lo del padre de Manu y tal. No entiendo, porque Pitú no entrenó a Manu. O sea, no lo entrenó, realmente. Buena selo, vaya apretada del Valencia. Total, Borja. Muchísimas gracias por la sub, Molu. 24 mesacos de Prime. Dos años, tío. Medio que folladina sufrieron los organismos vivos por el combinado de Gattuso. Otro mesino más aquí mañana, 7.30 de la mañana a joderse. Literal. Bien hablado. Bien hablado. Muy bien hablado. Gracias por la sub. Oye, 24 meses. 249 suscriptores, gente. Tengo que darles las gracias. Un cuarto de millar de personas que se deja aquí o el Prime o la pasta para apoyar este canal, ¿eh? O sea, poco estamos hablando de eso, ¿eh? Un cuarto de millar de personas, ¿eh? Aquí apoyando, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Que no se dit lo suficiente eso. No se dit lo suficiente. Y hay que decirlo más. Dicho esto. Dicho esto. ¿Cómo estamos? Estamos como estamos. Pum, Madrid. Let's fucking go. Pum. Otro Prime ahí. Grande. Grande, Gallu. Grande. ¿Cómo estamos? 51 jugadores en plantilla. Jejeje. Jodidme. ¿Eh? La Peñana, ¿eh? Bueno, una plantilla amplia de 25 jugadores. 51 jugadores en la plantilla. Y nos la pela una auténtica barbaridad. ¿Me entiendes? ¿Eh? Nah, pero fuera coñes. Vamos a echar un vistazo para que lo veáis. Porteros, ¿cuántos tenemos entre los 51? Tenemos uno. Uno tenemos en el primer equipo. Porque tenemos otros cuatro, pero están los cuatro cedidos por el mundo. Luego tenemos dos laterales izquierdos, ¿vale? Bensevaini y Yuri Berchiche, que lo fichamos libre. ¿Vale? Estivino libre. Estivino libre, ¿eh? Si queréis sabélo, esto también... Esto te ha subido de ayer, ¿eh? Te ha subido en YouTube. Luego tenemos, bueno, cediu a Castillo, cediu a Zoukru, cediu a Ponce, que es tío internacional con México. Tenemos en la primera plantilla a Brux, a Alejandro Francés y a Mujaid como centrales. Pozo y Guille de laterales. Y luego tenemos a un uruguayu, cediu, que me parece un poco mierdas este, tío, ¿eh? Grande Salvador, que descanses, Gallu, que descanses. Luego, Laurentino. Snoop Dogg para los colegas. Con Bacayonqui, con Bacayonqui. Tenemos a Beck cediu también, en el Bérgamo Calcho. Vergara, este y lo fichamos libre. Tiene una pinta de la hostia. Lu, vamos a ver si lo cedemos. Taylor, Pedrín Díaz. Este y otro que fichamos otro canteranu, Grajera. Otro canteranu, otro canteranu, otro canteranu, que estamos intentando venderlo, si no lo despidiré. Luego tenemos a Keipo cediu en el Torino. Tenemos a Pedro Sánchez cediu en la Fiore. A Carrillo cediu en el Fenerbahce. Otro canteranu cediu en el Orlando City. Velázquez, que ya la estrella del equipo. Luego tenemos a Ramón Martínez, que ya otro canteranu, que está cediu. Tenemos a Pablín Torre, que igual hay que traerlo de vuelta, ¿eh? Ya os lo dije, que igual hay que traerlo de vuelta, ¿eh? Que igual hay... No, así de 45 de media, la verdad que no sé muy bien qué falla ahí, pero bueno. Tenemos a Moleiro. Tenemos al Mirón, que estamos buscando ahí una salida. Cediu, tenemos a Villalba. Otro Villalba, ¿eh? No, Villalba, Villalba, que ya os ponéis nerviosos aquí y me funáis. Luego tenemos a Mr. Bean, que es tilufichamos libre. Vamos a buscar una cesión también. Tenemos al Felipe Andrade, que tiene 17 años y 73 de media. ¡Cuidado! ¿Vacayonki juega algo o juega poco? Juega de rotación. Juega de rotación para cuando canse en Grajera o Pedro o Snoop Dogg. Luego tenemos Michael Santos, ¿vale? Ya sabéis que hay el pichichi del equipo, la leyenda del equipo. Máximo goleador, bota de oro la temporada pasada. O sea, increíble. Sí, sí, hay autobuses por ahí PLM, sí, sí. Gaspi Campos, que igual lo vendemos al Parma. Noel, que lo tenemos en rampa de salida. Iker Bravo, que lo queremos ceder. Tenemos también a James, cedido en el Inter de Miami. Ortiz, que y un canterano. Obo Mejang, que lo tenemos en rampa de salida. Luego tenemos a Ginonto y al Vixo. Elo, Andrade, pásalo a DC. Decís de pasar a Andrade a DC. ¿Dónde está Andrade? SD, ¿no? A este gallo, pásalo a... A DC, dices. Pero... Primero tengo que subir el rendimiento este, tío. Para que lo tenga alto. Que si lo pongo a DC, luego no me deja subir el rendimiento defensivo alto. Ginonto, Ameba. El bicho se retira. Sí, sí, el bicho lo vamos a dejar porque se retira ahí. Entonces, bueno, queremos que tenga un añín aquí más de tal. Y luego tenemos canteranos. También tenemos canteranos por aquí que tienen buena pinta. O sea, hay peña que tiene una proyección interesante. Por ejemplo, Esti Pavo. Pablo Vera. El Varela, también. El Edwards. Quelle Porteru. De reserva puede ser vinos. Esti pibe. Tenemos gente aquí. Mira, bueno, hay un poco de todo. Hay gente que promete aquí. A Lejub. Y el nuevo Lejub, tío. Es que no conseguimos ni cedelu ni nada, eh. Ni cedelu ni nada, macho. Venga, vamos con la pretemporada. Simulamos hasta el minuto 45. Al descanso cambiamos a toda la plantilla. Y... Y luego finalizamos la simulación porque esto al final ya, ¿sabes? O sea, ya pretemporada nos da un poco igual el torneo Questi. Mira, de hecho ya nos marcó Diaby el primero. No pasa nada, eh. No pasa nada. Esto estamos chill. Esto estamos chill. No hay problemas con esto, gente. Esto estamos tranquilos, ¿vale? Esto estamos tranquilos. No pasa nada. Bueno, no... A ver, ¿quién iba a marcar el primer gol de la temporada? Aunque sea pretemporada. ¿Quién iba a ser si no iba a ser... ¿Eh? ¿Quién iba a ser si no iba a ser este gallo? Sí, pero tengo que llegar al descanso, tío. Para poder... Para poder... Para poder hacer los cambios. Que si no, igual no los haz. Y quiero que jueguen todos. Todos los que están convocados, quiero que lo... Que tal. ¿Subiste pospartido? Subí pospartido, en efecto. Subí pospartido. Hicimos directo durante el partido. Hicimos directo ahora. O sea, no os podéis quejar, ¿eh? Lo de Santos no tiene ni putus en tío. No, no, no lo tiene. No lo tiene. Y es que no... Por media no debería de tener sentío. No debería tener sentío. Porque tiene 70 de finalización. O algo así. O sea, no tiene sentío ninguno. ¿Ginonto titular este año? Sí, sí, sí. Ginonto será titular. Lo que pasa que, bueno, ahora está jugando Aubameyang. Pero vamos a intentar vender a Aubameyang, ¿sabes? O sea, vamos a intentar venderlo y vamos a intentar sacar algo por él. ¿Qué pasa? La bola de Sebo. ¿Qué tal? Hoy curre este bien, Wajín. Hoy curre bien, Pablo. Sí, señor. ¿Cuándo vas a subir el viaje a Aubameyang este año? Pues está... Yo creo que... Si no me equivoco, creo que sale... Se publica mañana, creo. Creo, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Creo. Creo. Elo, ¿de verdad crees que por si... Genazi? ¿Cómo? ¿What? Lo de esta tarde ha sido cojonudo. Con picos de audiencias de 350-400 personas en algún momento. Bueno, bien. Bien. Me alegro. Me alegro. Un centralín te falta. Bueno, podemos ir a mercado, ¿eh? Tenemos dinero, podemos ir a mercado. Vale, vamos a hacer cambios. Entra Ginonto. Entra Cristiano. Entra Almirón. Entra... Vaca Yonki. Entra Snoop Dogg. Entra Guille. Y entra Brooks. Cambiamos a toda la plantilla. Bueno, a todos los que podemos cambiar. A ver. Ahí se hicieron los cambios. Vamos al resultado. Y quedamos a unos. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Lo tienes en mal. Souto, tío. Otra vez, Souto. Vi la rueda de prensa, Souto. ¿Por qué no limamos as perezas con MAR? Notamos cierta aversión hacia ti, ¿eh? No solo yo, sino todo el chat. Todo el chat estaba de acuerdo en plan de... Oye, ¿qué pasa a MAR con Souto, tío? Mmm. No sé, ¿eh? Una cosa un poco rara, ¿eh? Una cosa un poco rara. Voy a apartar a Peña de aquí, gente. Voy a apartar a los que vamos a dar ahí salida. Para tener a otros. Y poder dar minutos a otra Peña. Bacayonki no. No, Bacayonki está. Laurentino. Vale. Estos están bien. Estos están bien. Leyóme la cartilla. ¿Qué queréis? ¿Que repesquemos a Pablo Tower? Uy, espera, espera. Que teníamos aquí... Salseo. Milo y Cristo se llevan mal. Eso dicen. Pues mira, tenéis a Souto por el chat. Podéis preguntar ahí si queréis soltar algo. Él tiene más información de primera mano que yo. Yo ya sabéis que... Yo nada. ¿Por qué Souto es el listo de clase? Y al que más sabe. El profesor no le gusta esa gente. ¿A qué sé Souto? Muy buenas preguntas. Les cosas como son. Bien hablado, bien hablado. Souto. Que podríamos haber sacado 12 millones. Hostia, pues... No sé, eh. Cantero titular de 46 de media. Tiene que ganar el puesto colpito. Sí, sí. A ver, bandeja de entrada. Oferta de cesión por Ortiz. Cesión simple, eh. Cesión simple, acepto. ¿Tú qué? Vergara. Cesión simple también. Aceptar. ¿Y tú? Se ha llegado un acuerdo. Aceptar. Hay que ceder a esta gente. A esta gente hay que cederla. Necesitas a Oian Sanset que puede jugar entre los lados. Chill, chill. Acuerdo para la cesión. Gaspi Campos vendió. Muchas gracias. Creo que una cesión es lo justo. Estoy barajando opciones. Iker Bravo. Estoy barajando opciones. Elo. Acuérdate de la última vez que Yuka metió un mano a mano. Eren buenos tiempos aquellos, eh, Borja. Contra la Andorra. Ganamos 4-1, creo que fue. Vale, Noruega ya no nos quiere. Y el Brighton nos hace una propuesta de cesión compra. Yo me parece perfecto, pero cesión simple, sin compra. Ficha Kluivert. Elo, ¿cómo de cesión? ¿Cómo? Elo, ¿cómo de simple la cesión? Simple en plan van, jueguen y vuelven. O sea, muy simple. Simple. Noel. Eres el hombre adecuado. Estoy buscando tú una cesión, pero eres el hombre adecuado. Lo de Mr. Bean, ¿qué fue? Está ahí, está ahí, está ahí todavía, Mr. Bean. Altai ficha por 23 millones para el Villarreal. Ay, mi madre, Altai. Vale, partido contra el Latium, que vin siendo la Lazio. Vin siendo la Lazio. En la Lazio teníamos nosotros a alguien cedido por ahí. No, ficharon a Bellerín. Es verdad, eso es. Que nos levantaron a Bellerín. Hostia, Talisca. En la Lazio, tío. ¿No trae a Yoni aquí? No, ¿os acordáis que en la primera temporada la Lazio nos ventiló a Yoni porque decía que no lo poníamos lo suficiente? Y nos lo quitó en enero. ¿Os acordáis cómo nos jodió de aquella forma la Lazio? Entre eso, el clausulazo Axel Bamba. Fue increíble, ¿eh? Aquel año, ¿eh? Cómo nos jodieron, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo como si fuese ahora mismo, ¿eh? Ficha Karius de portero suplente que está por 1,4 y tiene 75 de media. No, no, no. No pagaré, no pagaré. No pagaré por un portero reserva teniendo un canterano ahí. Elo, con sinceridad. ¿Meterías en un top 15 de Larrys al Fideo Capmartin? Hombre, a ver, es que el Fideo lo metería incluso en un top 10, ¿eh? De Larrys. Es que el Fideo Capmartin... Y un buen Larry, ¿eh? En verdad, ¿eh? Yoni no juega un minuto, ¿eh? Bueno, de momento en Copa no jugó. Y no va a jugar más este año en Copa. Estamos sufriendo bastante, ¿eh? Por parte del Alaccio, como podéis ver. Ginonto parece que no... No. Ginonto no se adapta ahí, ¿eh? No se adapta con el guacho. Algo está pasando. Algo está pasando. Hoy organismo más vivo que nunca. Sí, sí, estamos en ello. Organismos vivos al 1000%. Al 1000% organismos vivos. Oye, nos está metiendo un meneo de la hostia el Alaccio, ¿eh? Yo traería el castillo así de la cesión de cuarto central. No, no, no. No, necesitamos que juegue. Lo estábamos estropeando aquí. Para eso fichamos a... Tenemos a Yuri Berchiche, que juega de central a una mala. Vamos, Velázquez. Ah, sigue Pozo, sigue lateral. Joder, sí que fue esa y Pozo, hijo. Elo, ¿tú confías en que MAR reviva los organismos vivos de las células de este equipo? Hombre, deberá de usar algún tipo de citoplasma o algún tipo de fluido mágico, pero sí, confío. Vamos. ¿Qué te parecieron Nacho Martín y Diego Sánchez? Hombre, a mí me gustan los dos. Creo que los dos tienen bastante buena proyección. Hay que verlos más. Pero bueno. ¿Qué número de socio eres, Elo? El 2300 y pico o 2200 y pico o algo así. Yuri de central, pero ¿cómo eres así? Bueno, oye, que se adapte. Vale, vamos a hacer los cambios ahora al descanso. Vale, entra Bravo. Entra Andrade. Entra el bicho Tzu. Entra Bacayonqui. Entra Snoop Dogg. Entra Brooks. Y entra Guillermo. Y en cuanto entran dos estos, reanudamos. Y... Irá el resultado. 2-1 perdimos. Marcó el bicho, ¿eh? Nos adelantamos, pero en el 89. En el 89 nos jodieron, tío. ¿Cuánto costaba la entrada para hoy? A mí 15 euros me costaba, siendo abonado. ¿Cuál es tu sitio en el Molinón? Pues en Instagram. Si buscáis las fotos de Instagram, veis exactamente dónde estoy. O Rey Andrade, dentro, ¿eh? Debutó, ¿eh? Oferta por Velázquez. Me cago en Dios. Me cago en Dios. 235 millones de euros. ¿Qué o...? ¿Qué? ¿Pero qué fall? El Manchester United, ¿o? ¿Pero cómo que 235 millones? Sigo, sigo en la esquina, sí. Es hora de 300 millones. No se vende. Es que y el canterano estrella, ¿eh? Vamos a sentarnos, ¿eh? A hablar. Vamos a sentarnos a hablar, ¿eh? Nos vamos a sentar a hablar. Pediré 350 millones. Por este tío. Pediré 350 millones. Pitardo cara a cara con Ten Hag. Ninguno de los dos tiene un solo pelo de tonto. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de 350 millones de euros. ¿Cuántos PLM son? Me cago en Dios. 321 millones. Pero, ¿cómo que 321 millones, o...? 340 millones de euros acaba de aceptar el Manchester United. Paganos por Velázquez. Nos acaben de pagar 340 millones de euros. 340 millones de euros. Yo creo que no vendí nunca, en ningún modo manager, ningún jugador, por tantísima pasta. 340 millones de euros. ¿Dónde cojones vas? Clipen, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que jamás, nunca, nunca, ¿eh? Creo que nunca jamás conseguí esto. O sea, nunca. Pero, ¿lo llegamos a vender por casi 400? Es que no me acuerdo, ¿eh? Puta que lo parió, chaval. Tío, valor de mercado 162. Y acaben de pagar 340 millones. Bueno, a ver, me jode porque este pago, ¿sabes? Lo sacamos de la cantera. Pero, hostia, tío. No hay que fichar. De momento, vamos a hacer una cosa ahora mismo. Que es recuperar de la cesión a Pablo Torre. Pero automático. Automáticamente rompemos la cesión. De Pablo Torre. Automáticamente. Pablo Torre de vuelta. Automáticamente. Va a burrada de dinero, tío. Tienes miedo que fuesen 388 el Riyen de Ibra. Lo traenos de vuelta a Lotán. Hostia. Hostia, no creo que sea capaz, ¿eh? El Betis eliminado de Copa. Joder. Tan bueno lleve Velázquez. Hombre, llevo bueno, pero... Tan, 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 tan bueno, tío. A ver, os lo enseño. Y lo valoráis. O sea, os lo enseño y lo valoráis. Bueno, ahora están saliendo cedidos varios jugadores. Sí, sí, tengo que poner a entrenar a Pablito. Sí, 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 sí. Hostia, tío. Hostia, tío. 340 millones, cabrón. A ver, mirad los números de este pavo. Velocidad 91, aceleración 91. Luego tiene, en tiro lo que veis, 85 en tiro lejano. 91 en tiro de falta. 86 en pase corto. 85 en efecto. 84 en visión. 87 de equilibrio. 96 de agilidad. 97 de control de balón. 94 de regates. Y luego tiene 74 de resistencia. A ver, no está mal. Que si te... Sabes. Y es bueno. Y es muy bueno. Pero, hostia, para tanto dinero, tío. Ojo mi madre. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Es que lleven mucho dinero, eh. Es que lleven mucho dinero. Pero... Sí, y es Tremo, pero lo reconvertimos. Sí, sí, totalmente. A ver. Informe mensual sobre el filial. Bueno, esto nada. Los tenemos aquí entrenando a los guajinos a tope. Y importante que entrenen. Muy importante que entrenen. Que vayan mejorando todas estas historias. Para luego volver a sacar otro juvenil y que la aparta. Con 340 no podemos rejuvenecer a Blanedo y al Juacu. Igual podemos volver a traer aquí a Cheryshev. Se oye este tío y un animal en el molinón. Se oye, eh. Se oye, eh. Se oye. Ortiz cedido. Vergara cedido. Santos. Ah, vale, vale. David Santos. Joder, madre mía. Madre mía, vaya susto que acabo de llevar. Digo, ¿cómo que Santos? Vale, Pablín Torre vuelve de la cesión. Nada, va a entrar por Velázquez. O sea, va a entrar de titular. Elo, todos los del chat te piden que vuelva a la OTAN. No creo que seas capaz, ¿no? La mítica, eh. La de haz no sé cuantísimos Fifas, eh. El Lopi ficha en Mbappé, eh. 26 años en Mbappé ya. 95 de media. Gaby o Pedri. Gaby, decís también. Pablo, Pablo, Pablo. Gaby, 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 Gaby. Gaby, Gaby, Gaby. Su puta madre, eh. Su puta madre, eh. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya. Ya lo sé. Una dupla arriba Santos en Mbappé, en Mbappé-Lotán, eh. Me cago un dios. Bueno. Contrato finaliza, eh. El de Pedri, eh. Cuidado, eh. Cuidado que finaliza el contrato, Pedri, eh. Mucho ojo, eh. Él lo trae a Munitis. Manuel Pablo. Esto no es FIFA 17, pero me sirve que flipas. El Lopi pospartido. Está subido ya el pospartido, sí. Mira a Talisca. ¿En qué momento Talisca, gente? O sea, ¿en qué momento Talisca? ¿Por qué Talisca? ¿Por qué Talisca? ¿Os mola Talisca o qué? Duple el Lotán Santos y el buen Ulle Santos. Tócate los cojones. No, no, es que me gustaría precisamente por eso. Puede ser el último partido, eh. En el equipo de Velázquez. Puede ser su último partido. Incluso podríamos volver a por Cachopo Vega, eh. Si no. Cachopo Vega. El retorno de Cachopo Vega, eh. Cuidado con eso. Buah, ya nos metió el primero. Madre mía, hijo. Mbappé no es malo, pero claro. ¿A quién quites? No, sería para jugar con Santos arriba. Eva, quitaríamos a Ginonto. No hagas desperdes a lo tocho que me vienen recuerdos de García Ramón. Pedri tiene que ser el hombre. Blaovic. Mudrik, el ucraniano. Joder, nos está reventando a Deyemi, eh. Nos está reventando a Deyemi. El Solu nos está reventando. La molida a Kim Fengua. No, ya se retiró a Kim Fengua, Julio. Verón Mbappé con la camiseta del Sporting es un sueño, aunque no sea del Sporting. Timo Tiguea. El mítico Gelson Dala, tío. Hostia, vaya pila de leyendas, tío. Vaya cantidad de leyendas. Mira, mirad Ginonto, eh. Voy a enseñarnos a Ginonto, eh. Nuestro tuco italiano, eh. Nuestro tuco italiano. Mira, mira. Él pones a correr. Él pones a correr, mira, mira. Él pones a correr, eh. Él pones a correr. Y ya está. Él pones a correr y ya está. A Joshi Altidor, el mítico. Se ficha de Yemi. El mítico leco, tío. Leco, tío. Vaya leyendas, eh. Lotankol 29, hazlo. Recuperando dorsal de Mónaco. Hostia, histórico eso, eh. Es histórico. Ginonto es de coña, es de coña, es de coña. Y es de rigurosa coña, Ginonto. Y es de rigurosa coña, Ginonto. No, pero nos va. O sea, estoy el torneo de verano, gente. Estoy el torneo de verano. Esto no... No os reyéis. Estoy el torneo de verano. Aquí no hay mucho... No hay mucha tela que cortar aquí. No hay mucha tela que cortar aquí. Aquí puede pasar muchas cosas. Buah, en YouTube era la hostia aquello, tío. Era la hostia aquello. Cambios. A ver. Bravo. Bicho. Pablín. Bacayonqui. Laurentino. Guillermo. Y Brooks. Falló un penalti, Cristiano Ronaldo. Falló un penalti, Cristiano Ronaldo, amigos. Tríngolo, tríngolo. Ginonto, yo de la camocha. Chuma, adiós. Censión. Censión. El Celta, mira. El Celtiña. Cristiano va a volver a mareo. Se va a vender, tío. Vamos a vender así, tío. Vamos a vender así, tío. Ay, tío. Se va. Se va Velázquez, amigos. Jup. 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 ¿Cómo? ¿Cómo ve? Que podemos haber sacado 370 Grande Hugo Buah Tenemos 420 millones de euros Para gastar Eso ya es rebalo Esa ya es la mítica Peña, escúchame una cosa Escúchame una cosa que os voy a contar Escúchame una cosa que os voy a contar Tenemos Más de 400 millones de euros Para gastar Y lo haremos mañana Porque hoy no voy a hacer más nada Porque ya hicimos mucho Vimos el Sporting Grabamos los partidos Reaccionamos a roles de prensa Hicimos un poco de manager Me entré en modo shock Con la venta más cara en la historia del jugador Y ya está Simple Os dejo con todo el hype Mañana por la noche Y otro día Lo que dice FSR Mbappé Pues el Haaland Pues el Pedri Gaby Ansu Fati Vinicius Kamabinga No sé No sé No sé Os hago un raideo Os dejo con ¿Quién está por ahí? A ver Gerard Romero 10.000 espectadores No, hombre, no ¿Con quién os dejo? A ver ¿Con quién os dejo por ahí? ¿Quién está por ahí? Hostia, qué locura, tío Lo único que sabemos es que va a ser realista Obviamente Obviamente ¿Está batistado? Venga, pues con batistado Brutal 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 Amigos Brutal Descansar Portaos bien Tenéis vídeo en YouTube Y saberlo Un abrazo fuerte Zardes Chao Zardes Adiós Tardes Tío Adiós Adiós